D.J. Bernie D.J. Bernie Ella dice que esa vez cuando lo dice, vejame si se imagina, me imagino, no vamos a comer D.I.A. Cómo va cambiándome toda la vida I was with my niggas in the fucking blood Thanks for all those people who support me now Que saben que vengo acabando Dígese fuerte Dijendo, acabo de comerse de aquí, tú sales de este Venga, Mercedes, por el papá, deja su poder No te cambio ni duda, tú solo me ocupa Que no te pique bailando en la esquina oscura Que el andeo sin luz, así no puede pasar la batuca Que tu amiga por ti se lo disfruta 6-0-2-24-7-A-C-K-K-K-K-K En la 512 la tienda haciendo hiti Ya no fuma y vamos a regular y Y ahora me quedas Ahí se le gusta el wiki Fuma a ver mi chicha Que sea un promotorio Me coste hasta la lona Y es mamona Que la de asustancia Loca porque me la coma Y cuando se coja Que un 10 se mueva como donas Si a pucha o pijalaro Vivo en la calle gastamos juntadas Siempre con la funda chingando Me toque lo sigo roncando Por otra silla Siempre fui pido en un cajole Gracias.